1, 2, 3 China lanzó su cohete Long March 5 y podría ser un indicio de que retoma su programa espacial después de los contratiempos registrados a partir de 2016, reportó la prensa local. El también conocido como CZ-5 despegó a las 8.45 horas, hora local, desde la plataforma de lanzamiento de Wenchang, en la provincia de Hainan, y cuenta con más de 1.000 toneladas de empuje. CZ-5 pondrá en órbita el satélite de comunicaciones Xijian-20, que es uno de los más grandes que operarán, pues su panel solar alcanza más de 40 metros cuando se extiende, informa la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China. Este satélite es el primero en utilizar un motor de empuje iónico de alta potencia, lo que mejora su maniobrabilidad, tiempo de servicio y transferencia de datos a 1 terabyte por segundo. En su primera misión de 2016, el cohete no logró alcanzar la velocidad requerida para la fase inicial. Un año más tarde, el vuelo se complicó por una bomba turbo que hizo explotar el motor principal. De acuerdo al South China Morning Post, la presencia en el espacio de Beijing está por detrás de la de Washington, pues hay tres veces mayor cantidad de satélites estadounidenses en órbita. Se espera que China buscará llevar un astromóvil a Marte, el cual está programado para el 5 de marzo de 2020, por lo que esta misión podrá estudiarse como una prueba más.